Para el barrio Tablada, para Rosario y el mundo, esto es Charrúa en Ascenso. ¿Cómo le va? Se acaba de terminar el partido, la gente eligió al mejor jugador de Central Córdoba, se va a entregar por parte de Todos1TV y la tercera, la tercera, www.diario.com.ar, la alianza informativa de Todos1TV para todo el Conurbano Sur. ¿Sabe qué? La Matías se lleva en Rosario, Central Córdoba, desde Todos. Mati, un amigo, qué pedazo de partido. Muchas gracias, Pedro, por la ramera, la verdad que sí, tu partido. Qué manera de sufrir. Yo te voy a decir la verdad. Primero, te digo, ahí estaba ya, ahí saluda, te digo la verdad, al primer tiempo te insultaron todos, después dijeron San Matías. Vamos a ser sinceros, los rosarinos sabemos que somos el paladar negro, el fútbol nos gusta, está bien jugado y bueno, los muchachos, el primer palo, ¿te desorientó la jugada? No, 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 es que él iba a tirar el centro atrás, lo que yo interpreté, y cuando él va a patear se le traba, por lo que yo veo, se le traba el pie en el pasto y hace que la pelota vaya al primer palo en el paso, no es que entró en el pasito a la pelota. Claro. Él no es que abrió el pie, él cuando va a patear como que se traba con el pasto y hace que se vaya la pelota en el palo. Pero bueno, en mi palo, y bueno, ahora pasa a mí, obviamente. Ahora, la última, quien está filmando, es el que lo relató, después de escucharlo, la descolgá. Sí, bueno, hay que sacarlo, hay que sacarlo como sea. Llegaste como llegaste. Dice, lo sacó el gol, decía Tomás Esbier, a nuestro joven relator. Bueno, disfrutalo, esperamos, un saludo enorme a toda tu familia, a tus viejos, y bueno, la amistad de siempre desde aquí, sabés que estás y podés contar con nosotros. Bueno, como siempre te digo, muchas gracias por estar, la verdad que la compañía de Charruga es de siempre, eso nos hace muy bien, nos despierta, a nosotros también nos motiva, porque nuestra compañía también puede ver el partido allá en su casa, así que bueno, decirle lo mejor y bueno, a seguir metiéndole. Ojalá que podamos cumplir la objetividad. Mirá, yo te digo, yo soy un tipo, soy un agradecido porque el mundo de las comunicaciones permite que hoy haya, hoy lo vemos ahí a Marcelito Godino, continuadamente con el fútbol rosarino, con su página, fútbol ascenso rosarino, fútbol de rosario, la gente que está en otras transmisiones, ¿sabés qué? Yo quisiera que Central Córdoba tuviera 6 transmisiones como tiene Deportivo Las Perreres. Hoy pedía yo 5.000 socios nada más, 5.000 socios, ¿sabés qué? A usted le digo, 5.000 socios necesita Central Córdoba de base para tener una buena estructura económica, para pensar en una primera vez, eso se lo digo yo. Es mejor ser socio que hincha. Yo ya soy socio, usted de donde sea, donde esté, hágase socio, porque necesitamos que Central Córdoba llegue a la primera vez nacional. ¿Y quién te dice alguna vez dentro de 10 años, algún nieto mío le tenga que decir al director técnico de Central Córdoba, Matías Giroldi, qué es lo que está pensando? Ahí se va nuestro amigo Pablo Killer, el autor del penal, así que nos debe la remera, acuérdese, nos debe la foto con la remera. Gracias por todo y ahí estamos. Estamos saliendo los dos, ¿verdad? Sí, señor. Lo tengo y el relator, lo tengo camarón, un fenómeno. Todo terreno. Amigo, gracias por todo. Gracias. El señor Pachabuco, hombre, surgido de la cantera charrúa. Así que no se asusten la gente que ve que se están abrazando. ¿Por qué? ¿Por qué de la cantera? El gitano Mustachi nos mandó un mensaje desde Italia, Mario Santilli, gente que anda por el mundo, anda por el mundo, es de Central Córdoba de Rosario. El Pacha, hombre que vive allá en Canin, pavada del lugar que vive, nos va a invitar a comer un puchero un día de tal. Así que, agradecidos. Gente que ha salido de la cantera, ¿eh? Y Central Córdoba es cuna de grandes, que acá tiene dos. Nos vemos. Hasta la próxima. Para el barrio Tablada, para Rosario y el mundo, esto es Charrua en Ascenso.